...con nuestro compañero Álvaro Cisneros, que tiene mayores detalles de la sustentación que hizo el Premier Aníbal Torres sobre la Asamblea Constituyente en la Comisión de Constitución. Álvaro, buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás Paco? Muy buenas tardes, así es. Continuamos aquí en el Congreso de la República, en la Plaza Bolívar, siguiendo el debate de la Comisión de Constitución, donde el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó durante la mañana para sustentar este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional. Hace sólo aproximadamente 10 minutos, el primer ministro se retiró en compañía del ministro de Justicia, Félix Chero, quienes estuvieron presentes en la Comisión de Constitución y sustentaron el proyecto. La posición del primer ministro, como ya la hemos venido escuchando en las últimas semanas, es que la necesidad de una Asamblea Constituyente se da por la desigualdad que existe en el país y por los problemas económicos que derivan, según el primer ministro, de la Constitución del año 1993, en donde, según su versión, existen una serie de monopolios y oligopolios que perjudican al bienestar de todos los peruanos. Y el primer ministro indicó que es el pueblo quien tiene el poder ilimitado de poder hacer estos cambios y que es el pueblo justamente quien debe elegir y decidir si es que se necesita un cambio total de la Constitución. Evidentemente, la respuesta por parte de la oposición fue contundente, como en el caso de Alejandro Cabero, Adriana Tudela, Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, quienes cuestionaron los argumentos del presidente del Consejo de Ministros indicando que una Asamblea Constituyente solo nos llevaría a reproducir modelos obsoletos como los que hemos conocido en países como Venezuela y Cuba y también de esa manera rechazaron la posibilidad de que esta Asamblea Constituyente vía referéndum se pueda concretar en el Perú. Ya terminó la exposición del primer ministro, ya se retiró hace algunos minutos y en este momento están debatiendo el proyecto diversos constitucionalistas expertos en la materia quienes están deliberando esta iniciativa del Ejecutivo para luego también dar pase a los demás congresistas que se han dado cita a esta Comisión de Constitución que se inició a las 10 de la mañana, Paco. Álvaro, ¿quiénes son estos constitucionalistas que el Congreso ha citado en su calidad de expertos en este debate de la Comisión de Constitución? Está citado Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, también está el constitucionalista Delgado Guembes, conocido abogado experto en derecho parlamentario también y hay otros expertos, Samuel Abad también estaría presente, que van a estar sustentando sus posiciones en esta sesión de la Comisión de Constitución y que se va a prolongar todavía por algunos minutos más porque los congresistas van a intervenir también para dar su posición respecto a esta iniciativa. Muchas gracias Álvaro por esta información desde el Congreso de la República y vamos a compartir con ustedes...